Mi raza, mi raza, ¿qué huele? ¿Cómo están? Bueno, dejamos este videito donde pedimos aquí a Santana, California, a una junta y pasamos a una lonchera y quiero que veas esta madre que pedí se llama Maleficio y yo Maleficio que si yo sepa es algo malo, ¿no? Vamos a ver, ya lo prometo. Vamos a probar esa madre. La madre se mata. Y sin nada más, está bien bravo esta madre. Eselecala aquí, miren, todo lo que trae, mira. También el camarón cubo. Ah, madre. Está buenísimo esta madre. El caldito este, como que lo preparan muy sin gochísimas, miren. Está ahí, almeja. Está muy delicioso. Totalmente recomendado, mi raza. Yo creo que iba a ser algo chiquito, pero mira. Mira. Mira, mano. El vino. Mira, el meja. Camarón. Mira, me lo acabas solo. Mira. Cayo. La lonciera está aquí en Santana, pues la pain y la sícabo. Y la luna de como trae que el caldito. Mira. Puro power. Pura batería. Cuéntate. Comentado. Si quieres un caldito, vente. Ma' mi ya no aguanto.